¡Hola Fashioners! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy súper contenta de estar con otro videíto aquí con ustedes. Bueno, hoy es lunes 3 de diciembre. Es el vlog más tres. Esto ya comenzó. ¡Oh, my God! Bueno, ya comenzó con despertar muy tarde, la verdad, muy tarde. Me desperté súper tarde. Tenía mucho, en verdad, mucho hermoso sueño. Pero, pues, me desperté, me arreglé y, pues, ya me arreglé. Obviamente no les voy a enseñar mi uniforme porque, pues, son datos personales. No me pueden perder el vlog aquí. Pero, bueno, ya nos vamos para la escuela. Bueno, estoy esperando a que mi papá salga. Entonces ya nos vamos. ¡Bye! Fashioners ya estoy aquí en el coche. Ya mi papá salió y, pues, ya nos vamos a la escuela. Entonces, esto nos vemos. Fashioners ya llegué a mi casita. Ya llegué. Y, pues, fue un día muy padre, muy bonito. Estoy súper feliz, estoy súper contenta. Pues, ya estoy llegando aquí a mi cama para dejar mi mochila. Y, pues, me voy a cambiar a algo que no sea mi uniforme. Y, pues, sí, ahorita nos vemos porque ya tengo que comer ahorita. Entonces, ahorita nos vemos. Fashioners, pues, ya me arreglé. Ya comí. Comí y después me arreglé porque me iba a arreglar. Pero luego dije, no, tengo mucha hambre. Primero como y luego me arreglo. Pues, ya me arreglé. Y ahorita me enseñaron el tema de los carros. Y, pues, ahorita les sigo mostrando. Ahorita está, nada más me cambié. Y me puse a ver videos. Y, pues, también me puse a hacer tantita tarea. Entonces, bueno. Nos vemos. Fashioners, pues, ya llegué a mi casita. Pues, ya me los pude grabar ahí. Pero no lo crea. Un lugar apropiado. Bueno, pues, sí. Vamos a ir. Novia nativo. Bueno. A mi hermana le pasó una cosa que se le cayó un celular. Y, pues, se rompió. Y, pues, mi papá le va a ir a comprar otro. Y, pues, sí. Y, pues, vamos a ir a ver eso. Estamos esperando a mi papá. Y, ya. Vamos a ir. Yo ya hice mi tarea. Porque nada más era de investigar una cosa. Entonces, ya la investigué. Y, pues, sí. Entonces, ahorita nos vemos allá ya en los celulares. Bye. Fashioners, pues, ya no les pude grabar nada. Nada más les grabé cuando estábamos saliendo de la plaza comercial. Porque, como les dije, fuimos a una plaza comercial. Y, pues, ahí mi papá compró su celular. El que tenía antes se lo dio a Alice. Alice ya está contenta. Alice, en verdad, sí. Estaba súper triste. Lloró. Y todo eso. Porque, o sea, la verdad. Su celular estaba todo estrellado. Todo, 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 todo. Y, pues, es el que usaba. Es el que traía de acá para acá. Y fue que se le cayó en los carros. Que estábamos viendo los carros. Y se le cayó el piso de mármol. Se le rompió un poco. Más fácil. Más fácil, perdón. Y, pues, se le rompió. Y, pues, se puso a llorar. Y, pues, por eso le compraron el celular. Bueno, no se lo compraron. Nada más se lo dio a mi hermana. Pero mi papá tuve, tuve que comprar otro. Porque, pues, él con qué se iba a quedar. Entonces, luego, yo no tenía nada que ponerme en Navidad. Y, entonces, yo dije, bueno, estamos aquí en este, en la plaza comercial. Vamos a una tienda y compro algo. Compré un pantalón súper bonito que todavía no se los quiero enseñar hasta el día de Navidad. Bueno, el día de hecho, bueno. Ahorita estuve planeando los outsies. Entonces, no les pude grabar todo. Estuve arreglando mi closet. Uno y también viendo qué sacaba para regalar. Y también para qué me podía poner en Navidad. Entonces, pues, ya tengo más o menos dos outfits. Me falta uno. No, tengo tres. Dos es para... Me faltan dos de ajustar. Son cuatro outfits porque es uno el veinticuatro, uno el veinticinco, uno el veintisiete y uno el treinta y uno. El veintisiete tenemos una cena familiar. Con toda la familia, con toda la familia de parte de mi abuelita. Entonces, pues, somos muchos y, pues, hicimos una... Planeamos una fiesta. Y, pues, sí. Eso es lo que estoy pensando. Entonces, bueno, el de nochebuena ya lo tengo. Es el pantalón que les digo con una blusa que ya tenía aquí. Todo es improvisado, entonces, pues, pero quedó súper bien. Otro es con un pantalón que ya tenía. Y ese me falta... Es para Navidad, pero ese me falta la blusa de... Con la blusa. El de veintisiete ya lo tengo. Que van a ser unos jeans con una blusa bonita. Y que ese no es tanto así como que muy arreglado. Porque, pues, es en un jardín. No tenemos que... O sea, no es tan elegante. Y... En treinta y uno tuve, no sé qué me va a poner. Entonces, ahorita me va a poner a buscar en páginas de internet. ¿Qué me voy a poner? Entonces, voy a buscar una página que también está en esa plaza comercial. Pero hoy no pude ir porque hoy ya está mucho tiempo. También al final me compré una maldeada por todo. Es que estuvimos en esa plaza comercial como cinco horas. Entonces, fue como que... Bueno, entonces, me voy a poner a buscar. Y ahorita les aviso si ya encontré algo para... Para poner... Para... ¿Cómo se llama? Para año nuevo. Entonces, ahorita nos vemos a ver qué encuentro. Entonces, nos vemos. Fashioners, pues, no he encontrado nada hasta el momento. Ahorita estaba hablando con una amiga. Besos, Elinis. Estaba hablando con una amiga y, pues, no encontré nada. Encontré un pantalón negro, no. Encontré uno negro y encontré también uno verde. Pero el negro, pues, ya dije, no, ya me repetí mucho negro. Como que el verde, pero el verde está muy caro. El negro no estaba tan caro, pero el verde sí estaba carito. Y, pues, por supuesto, amigos. Entonces, pues, vamos a ver qué improvisamos para ese día. Tengo dos vestidos, pero no sé. No me convencen. Esos dos vestidos no me convencen. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y, bueno, también les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Fusión 17. Que se vayan a suscribir, por favor. Suscríbanse a ese canal. Y, bueno, espero que les haya gustado este vlog. Y nos vemos mañana. Bye. Y. Bye.